Dos sujetos de apellido Palma de Nacionalidad Nicaragüense y Arroyo de Nacionalidad Panameña fueron detenidos por la Fuerza Pública de Palma Norte, tras recibir varias denuncias de algunos negocios en donde estos sujetos andaban timando supermercados, tiendas, pulperías con el timo del billete, en donde compraban algo y tras recibir el vuelto manipulaban al cajero tratando de enredarlo y llevarse el vuelto y el billete que habían entregado antes. Al sospechoso de Nacionalidad Nicaragüense se le encontró que andaba indocumentado, por lo que fue remitido a migración. Ambos sujetos tenían un amplio expediente delictivo por estafas. El vehículo donde viajaban se encontró una gran cantidad de productos comprados mientras realizaban sus actos delictivos. La comunidad de Palma Norte y el Cantón de Oz ha sido muy visitada en estos días por los delincuentes, por lo que las autoridades hacen un llamado a vecinos y comerciantes para estar atentos a todo tipo de sujetos sospechosos. La comunidad de Palma Norte y el Cantón de Oz